Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sean todos bienvenidos a la segunda edición de Injusticias, Dioses entre Nosotros. El juego que salió para PC hace dos días atrás o menos, tres días atrás o menos ya. Ya estamos a 15 ya. Y bueno, en esta ocasión estamos en el capítulo 2 ya de este juego, que es parecido a una onda así como el Mortal Kombat, ya, donde los superhéroes, ya sea Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, entre otros, luchan contra el mal en la ciudad metrópoli, en la metrópolis, y ya está la pura cagalla, así que vamos a continuar con este extraordinario juego. Yo lo estoy jugando con Joystick, que es lo ideal para juegos de pelea. Y bueno, ahora estamos en el capítulo 2 de Linterna Verde, ¿vale? Así que continuemos, gente, no, digamos más, reanudarnos, ¿vale? Vamos a tratar de... como ustedes saben, yo no conozco nada del juego, así que estamos pegando golpe nomás a lo loco. De repente se nos... pueden salir algunas técnicas. Vale. Ahí sí. Estamos con Raven, una de enemigos. Vale, ahí sí. Ok. Bueno, vamos bastante bien por ahora. Todavía no le ganamos ningún round, sí. Bien, ahí le ganamos el primer round, gente. Vamos, 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 vamos. Ahí está su... su super anillo, no sé qué... Yo no... realmente no conozco bien a los superhéroes. A los superhéroes que... salían en esta época. Bien, ahí lo agarré. Bien, ahí le hice el superpoder. A ver cómo es. Para hacer los superpoderes se aprietan estos dos. R2 y L2. A la mierda, bueno. Ah, no, este se cargó así. Bien. Bueno, iba a hacer su poder, más el mío. Obviamente, ella iba a ganar, tenía más poder. Pero... Bien, le ganamos a Raven. Bien ahí. Supongo que no voy a obtener más lípidos de ella. Ahora, ¿quién es este High Council? El que te ha convertido en un tío de la segunda. La segunda, Thug. Yo te mostraré la segunda. Habla. Tú. Ahora. Bien. Vamos a hablar sobre el desastre de problemas que estás en. Eso mierda. Ya, vamos a tener que luchar con este bueno ahora. Vamos. Ok. Dos golpes. Uf. Ah, y le tiré. Ah, y puedo agarrar los objetos, man. Uf. Ah, la mierda. Eso. Bien. Hoy le hace bastante daño ese golpe. Bien. Le ganamos el primer round a Cyborg. Conches, man. Me tiró a la mierda, man. Es lo mismo casi igual que Mortal Kombat, man. ¿Quién ganará? Ah, la puta madre, man. Ok. Ok. Ah, la puta madre. Vamos a hacerle el superpoder. Vamos a terminarlo con ese. Ahí sí. Lo agarró, sí. Lo agarró. A veces puede ser que falle. Así que no... No siempre puede ser satisfactorio el poder. Ya que de repente se puede cubrir. Bien. Bien. Es terminado. Síbord. Enhorabuena. Ha alcanzado el nivel 9. Bien. Bien. Bueno, encima se enojó, lo estamos rescatando. ¿Quién sea? Ellos te conocen ahora ¿Los te encuentran? ¿Tienes las escuelas para refugiar su amnistía? ¿Quién están trabajando? ¿Quién es el único que puede mantener metas como ellos en la línea? ¿Estás ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sinestro? ¿Sinestro? ¿Quién se da? Y tú y yo vamos a tomar un pequeño viaje El otro se escapó El otro se escapó No me digas que el capítulo lo traía ¿O no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí alcanzó a llegar la interna verde! 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 ¡Ahí alcanzó a llegar! ¡Oh! ¡Ahí alcanzó a llegar la interna verde! ¡Ah! ¡Hueven de acá! Recuerda a los humanos, incluso a Hal Jordan. Mi doppelganger se ha reunido a tu lado. Como lo hicimos siempre. Mira, casi le pego el gancho. Bien, el primer round. Ya lo ganamos. Ah, la mierda, bueno. Qué mierda? Ah, no me arrep... Ah, la conche, su madre. Vamos a hacerle el poder. WTF? Bien, me ganó el primer round. Bueno, yo lo voy a cagar con el poder. Super especial. Agárralo, agárralo. Bien, ya lo tomo ya. Bueno, siniestro ya fue pan comido, así que... Has alcanzado el nivel 10. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. De nuevo. ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Quién me llamó? ¿Es un mestrocorpio? Es un mestrocorpio. Es un mestrocorpio correcto. Es un mestrocorpio más efectivo que el poder. Así que te despegaste el verde y fuiste azul. El color de la cobertura. Estás bien, estoy sobre la frontera. Como los guardias. Estás seguro que sea muy orgullosos. Sanctimonia es fácil cuando no necesitas. Calzarlo. Tienes que juzgar mi mierda. Ok, vamos. vamos. No, la puta madre. No, va a ser. Este weón viene con todo. Mira. Este me toma en el aire. Pero pega, Leo. Agárralo, agárralo. No, se cubrió la puta madre. Gaste el poder de puro gusto. Me ganó el primero. Vamos, vamos. Pero que mierda. Mira, la super copia. Me debe conocer todos los movimientos. No, pero esa cagada me caga. Bien, ahí le gané un round. Pero por ahora estoy más o menos... Parece que este es el único que me va a hacer en la pelea. Mira, weón. No, 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 no. Ah, la puta madre. Mira, weón. Por favor, agárralo, agárralo. Bien. No creo que le gane, sí. Porque el weón... Tiene hartas técnicas. Esa, esa cagada me... Mira, weón. Me va a ganar. No, no. No, no, no. Me ganó. No, no. Me ganó. Puta madre, weón. El primer contrincante que me hace la pelea, weón. Reintentar. Time to kick my ass. Bien Ok Ah, la puta madre Dale Bien Ahí vamos bastante mejor Ah, casi lo agarró Bien, le he ganado el primer round Por lo menos estamos mejor Bien, 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 bien Hay que esperar que ataque mejor Ve Ah Ok Bien, agárralo, agárralo, por favor Bien Ya, algo y algo Mira la cagada No, protégete Bien Oh, me alcancé a A cubrir Bien Le hemos ganado a Linterna Amarillo Bueno, eso fue surreal Linterna Amarillo Ahí solo puede ser Bien, ahí nos juntamos con Batman No hay nada Si El signo de energía de el parque no se va a funcionar en la base de la energía ¿Por qué no puedo vibrar a la misma velocidad como la energía de la energía y seguirlo? Porque no sabemos si se van a un lugar peligroso o si se van a cualquier lugar de todo Superman está bien Es demasiado risco Muy malo que no fui tan rápido para encontrarlos en el primer lugar. Nosotros lo encontrarán. Tenemos que. Dime lo que sabes. Recuerda los eventos de su ascensión. Una revisión thorough podría iluminar nuevas estrategias para la negociación. Soy humilde, señor. Cinco años atrás, el Joker encuñó Superman a matar a su esposa y a su hijo no nacido. Y a destruir Metropolis. Consumido por la tristeza, el Superman mató al Joker. Sí. Todos nos recuerdan dónde estábamos ese día. Después de él no se muñe. El juez, el juez y el ejecutor, él y otros metas metahumanes rápido se rechizaron el elemento criminal. Lo que hizo él muy popular. El mundo del surfecho estaba desesperado por la fuerza de liderazgo. Superman consolidó su poder. Él creó el gobierno de la Unión de la Unión de la Unión. Las instituciones de democracia fueron derrotados. Señor, no se mueran. El mundo del surfecho está desesperado para encontrar el camino. El poder del surfecho está desesperado por la fuerza deelecuvia. El poder del surfecho está en la zona del surfecho. El poder del surfecho está desesperado por la fuerza de la Unión de la Unión. El poder del surfecho es un fin de traverse. Visitar Atlantis. ¿Tiene un problema, tu señor? Esto es una subjugación completa. Superman va a regalar Atlantis. Es lo que te acuerdas. Es lo que esperamos. ¿Me enfrentas? Cuidado. Tenemos nuestras ordenes. Puedes decir a Superman que no tendrá Atlantis. ¡Eso! ¡A puta madre! Pero... ¡Ah! Sale el gancho, güey. ¡Hala! ¡La mierda! ¡Mira! Tres golpes. ¡Uh! Bien. Le ganamos a Flash el primer round. ¿Cómo será el poder de este? Vamos a hacerlo al final, sí. Para que termine en un... Así como glorioso. Bien. Me la están haciendo, me la están haciendo un poco fácil, sí. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora el poder. ¡No! La puta madre me ganó el primer... Me ganó el round, güey. ¡Ahí sí! Agárralo, agárralo, por favor. Bien. Lo agarró. ¡Uh! ¡Qué bala pura caca, güey! ¡Oh! ¡Qué buena, güey! ¡Ah! 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 ¡Se lo comió el tiburón, güey! Enhorabuena, has alcanzado el nivel 12. Y lo he dicho. ¡Túas ordenes sean desgraciadas! No vamos a tener que enfrentarnos contra Shazam. No se habla con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Superman parece que está un poco rayado. Parece que está despechado ya que mataron a la familia, no sé ahí lo que estuve leyendo. Y quiere controlar todo, güey. Parece que todos le compran a él, güey. A ver. Me estaban llamando, güey. Espera. Espera un momento. Me estaban llamando, parece, por teléfono. Así que... De ahí la higiene espera, ¿no? Bueno, ahí le ganamos al primero. Ok. Eso... Bien. Vale. A la mierda, mano. Mátalo, mátalo. ¿Tenemos el poder o no? Sí, lo tenemos. Vamos a hacerle no. Bien. No, se cubrió. What the fuck, no resultó. Ah, la mierda, güey. Bien. Le ganamos. Son patéticos como diplomáticos. Güey. Ahí está, Sire. Bueno, entonces. La dimensión paralela es. Que es. ¿Quién es para el que trabajas, usurper? Manta, Mátalo, Mátalo. Yo soy el rey de Atlantis. Yo no le respondo a nadie. Algo así como tú. No, en tu nombre. Cuéntame tu lengua. Tú le darías a tu reino. Como una espada de cabezas. A una espada de la superficie. La tracción requiere a Superman mantener la prensa del mundo. Y reconocer nuestra autonomía. Ustedes colocaste a tu armadura en su beck and call. Un compromiso innecessario, más como la aburrida. Me quedé cansado de esto. ¡Llegálo! Aquí vamos a tener que luchar contra cuatro. Ah no, este se maneja, se maneja. Bien, vamos a tener que luchar contra este weón ahora. Ya, vamos, vamos, vamos. Apretar botones, apretar botones. Bien. Vale. Aquaman, Aquaman. WTF, hay puros clones en esta cagada. Ok. Ah, más o menos tocó bastante fácil, así que no... No os preocupéis, no os preocupéis. Igual, wey. Parece que hablé demasiado pronto. Mira la cagada. ¡Uf! Joder, tiraste la pecera, weón. Los pescaditos, weón. Los pececitos. Mira, casi los... Uuuu, WTF. ¿Cómo le va a afectar el agua? Bien, vamos a hacer el superpoder del tiburón. Bueno, me ganó el primero, así que... ... ... Ah, la puta madre. Mira. Bueno, rompió mi súper asiento, Wann. Ahí me hiciste en hojarrar. No, el diablo Mira la caga, no me va a ganar WTF No, no, no No, me va a ganar, me va a ganar Ahí, que la callé Reintentar, no me va a dar el tiro Ya, 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 me dio rabia esta caga Cómo me va a ganar, weón Mira Ahí sí Super rayo Bien La puta madre, weón Mira, weón Oh, se rompió la No, mira, me agarraba la pecera, weón We, déjame respirar, weón Uh, tremendo ataque, weón Ya, 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 lo mismo, lo mismo Bien Bueno, tengo el poder, así que ojalá que lo alcance No, no, no No, la puta madre, weón Pégate, pégate No, no, no Suéltate, suéltate, suéltate No, de nuevo Bien Por favor, por favor We, me la ganó, weón Pero si tenía más barra, weón Otra vez no me vamos a tener que intentarlo Ok Ok Ya, 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 ya Mira, po Tengo ansia, ahí Esta weón está como cuando quería matar a A, ¿cuánto es? En Mortal Kombat a Shao Kahn, weón Bien, le gané el primer round Ahora vamos un poco mejor Ojalá que no nos cambie la Ok Eso Bien Ahí se el poder yo también We, que fail, weón Ninguno de los dos satisfactorios Uh, pero por qué mierda, weón Este en el segundo round se pone las pilas, weón Mira Ahora vamos a discutir una reforma política extrema ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron congelado? Deturaron el tiempo, ¿cómo es? El diablo Ares ¿Qué haces aquí? No, amiga, hay que enfrentarse a este weón ahora Ya, vamos a intentar lo que hizo Ya, vamos a intentarlo una vez, gente Y vamos a ver cómo nos va Ojalá ganarle al tiro Bien Bien A la mierda, weón Toma Uh, me tiró un súper Bien, ahí lo agarramos Bien, ahí lo agarramos Rayitor, por favor Eso Primer round ganado Uy, se veía como más diabólico el personaje Uy, se veía como más diabólico el personaje, weón Dale, dale, dale Dale, dale, dale Déjate ponerle Ah, la mierda, weón Nooo ¡Eres debil, Ares! ¡Eres debil, Ares! Quieren acabar con el reino de Superman, los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Todos otros héroes que nos desafiaron a Superman han sido eliminados. Los matamos. Y los únicos que quedaron son los que nos acompañaron. Además de un pequeño grupo de viejos viejos, cuya lealtadía fue comprobada o coercedida. ¿Cómo llegaste aquí? Ares. No en nuestras áreas. Lo sabemos. Me, no en nuestro Batman. Estaba preguntando cómo retirarte de la luz. A ver, aquí por favor, por favor, dígame algo bien. A ver. Estoy tratando de evitarlo. Es un mejor mejor. 5U-93R. ¿Cómo puede hacer una pila de nanotech? Increase la fuerza tensila de la sangre y la tisura por varias mil porcentes. Bats puede decirle el resto después, si tienes problemas dormir. Lleguó la receta de Superman. Supes la da a sus flunkies. Sí. Nos conocimos un par de nuestros espacios malos. No son malos. No. No. No son malos. No son malos. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás incluso vivo? Él está conmigo. No son malos. Como tú, Luthor, nunca he indulgido en la ley. Superman no sospecha que su mejor amigo está financiando la insurgencia. Luthor es un secreto. La gente crítica de Superman desaparece. Oficiales de gobierno, activistas, reporteros. Bueno, ahora que estamos todos aquí, explica por qué nos elegiste. Y por qué no te preguntaste antes de Yankin a Superman. Espera. Un arma de Kryptonite? Si te matas, no eres mejor que él. ¿Qué es lo que es? No le dije a matar. Lo va a incapacitar. Nada más. Las armas en la batcava. Necesito el DNA de tuyo. ¡Unloque! El color está trabajando. Bien. La reeducación no va a afectar a él. ¿Estás seguro de que no me quieres quedar? Cal, sé que no te perdiste tu escucha. ¿Estás bien con esto? Con nosotros? Claro. No estoy tratando de reemplazarla. Solo pensamos que... Lo sé. Vamos. Estoy bien. Voy. Solo vine a decir que Lantern está en su camino. En su camino. En su camino. Creo que mi super escucha está funcionando. ¿Estás bien? Sí. Una persona que ha parecido mucho como Oliver Queen. Y... Hell Jordan. Veo. En su camino. Y cualquier otro que pueda estar fuera. Quiero saber todo. Nada. Gracias por el viaje, eres un hombre divertido. ¿Estás seguro de que la vieja vieja alrededor de aquí? Es verdad, aquí podrían ser muertos. ¡Ah! ¡Law-abit! ¡Bita tu lengua! Interesante. Mi fama me precede. ¡Ah! ¡Para en la bélfrica! Por favor, no te vayas. ¡Hazla, cuatrón! ¿Estás perdiendo tu lugar? ¿Cómo se desarrolla una neta rompida para que la venga? Ok gente, dejo el capítulo hasta acá de Injusticia, Eres entre nosotros Bueno, capítulo 4 ya, de Joker, nos vamos a enfrentar contra Batman Por algo tenemos que hacer la maldad, se supone que es el malo Y tiene que ver con la historia, así que voy a dejar la edición hasta acá gente Y nos vemos en otra parte más de Injusticia, así que nos vemos ¡Gracias!